Buenas tardes, muchas gracias. Primero, antes de todo, agradecer esa bella invitación. Yo también tengo excelentes recuerdos. Eso fue hace como cuatro años. Yo lo veo por el color de los pelos de la barba, más o menos. Bueno, hablaremos sobre la estructura facial y no solamente sobre estructura facial. Más bien, yo creo que podemos titular la ponencia como integración del movimiento corporal. Y quisiera partir de esa observación. Yo me refiero a la palabra clave en el día de hoy en cualquier profesión que es la palabra ciencia. Y si hablamos sobre la ciencia, hablamos sobre una obligación que tiene fisioterapia en el día de hoy, que es la investigación. Recuerden que ustedes viven un momento de privilegio total de la profesión, porque a raíz de cambios por el convenio de Boloña, la fisioterapia, que es el grado finalmente, tiene derecho de investigación propia. Antes nosotros tuvimos que investigar pegados a otro tipo de profesión, haciendo licenciaturas en antropología, en psicología, pedagogía, para tener derecho para investigar. Ustedes lo tienen directamente. ¿Y qué significa la ciencia y qué significa la investigación? La ciencia es el cuerpo de conocimiento y la investigación es una herramienta, un camino para obtener esos conocimientos. Yo creo que podemos definir la investigación como una herramienta de la ciencia. ¿Es fácil investigar? ¿Es fácil hacer la ciencia? Fíjense, el tema es complicado. Realmente la complicación está en el hecho que hay una palabra mágica, pero por otro lado también una palabra de terror, que se llama cuantificar. Todo hoy en día debería, de una u otra manera, cuantificarse. Si algo es cuantificable y fue cuantificado, se llama científico. Y si no es cuantificado, no se llama científico. Y aquí entramos en primer conflicto. Yo no quiero con la charla de hoy aclararles nada, más bien yo creo que revolver un poquito las ideas para que crezca alguna idea nueva. Hay un cuento bastante antiguo, es una leyenda hindú, que habla sobre la forma como los investigadores ciegos investigaron cómo es el elefante. El primero de ellos tocó los colmillos y dijo, bueno, el elefante es como una lanza. Y el otro la trompa y dijo, no, es como una serpiente. Y el tercero tocó la pata y dice, es como una columna. Y el cuarto tocó el tronco y dice, no, eso es como una pared. Y otro la oreja y dice, es un abanico. Y finalmente el último tocó la cola y dice, es una cuerda. ¿Quién de ellos tenía razón? Es una ilustración de la incapacidad del hombre para conocer la totalidad de la realidad. Yo me refiero al hecho que si yo descubro un músculo, y de un músculo yo saco una fibra muscular, elimino de esa fibra su endomicio, el hogar en el cual ella vive, y estudio esa fibra al fondo, y hago una investigación estupenda, lo que yo investigo, conclusiones a las cuales yo llego, ¿valen para un cuerpo vivo? ¿O valen textualmente para un cuerpo vivo? Y yo creo que, afortunadamente, la ciencia en el día de hoy está hablando sobre la globalidad, está hablando sobre la totalidad de la dinámica corporal. Y la palabra globalidad, la palabra totalidad, es una palabra muy bonita, de mucha tentación, pero también muy romántica. Es fácil hablar sobre la totalidad del cuerpo corporal, cómo demostrarlo. En los últimos años, en este momento, en pleno desarrollo, están presentes dos grandes conceptos de investigación sobre el cerebro. Primer concepto europeo, con una inversión inicial, 1.200 millones de euros, 1.2 billones de euros, y eso es una inversión inicial solamente. Se considera que puede ser que al final será, inclusive, 10 veces más grande. Y el que arrancó realmente primero, concepto norteamericano, con una inversión inicial doble que el europeo. ¿Qué es lo que quieren hacer los científicos? Quieren hacer lo mismo que se hizo hace unos años con el genoma humano, que había una carrera enorme para descubrir el genoma humano y sacar provecho de todo esto. Y lo mismo quiere hacerse con el cerebro. La pregunta es, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Yo quisiera, y con orgullo, decir que uno de los directores del proyecto norteamericano, ese famoso científico español, Rafael Tujusti, que es realmente uno de los motores de creación del proyecto Blue Brain, y creo que lo que él dice realmente da el marco a todo el resto de nuestra ponencia en el día de hoy. Y yo creo que hay una conclusión de ese breve discurso de Tujusti. que el ser humano, y no hablo del cuerpo humano, sino del ser humano, es una unidad. Y yo creo que aquí está justamente el razonamiento. Un organismo es más que suma de sus partes. Yo puedo saber muchísimo sobre una fibra muscular. No quiere decir que yo sé cómo funciona el bíceps brachial, del cual se sacó esa fibra para investigarla. Y lo es en la virtud de las nuevas propiedades que surgen de las relaciones entre esas partes. La especificidad de las funciones del organismo proviene del complejo funcionamiento integrado de su totalidad, y no tanto de la simple naturaleza estructural y funcional de cada uno de los componentes por separado. Cuando ustedes se colocan de pie y piden a su paciente que realiza una abducción del brazo y colocan la resistencia y testan la fuerza del deltoides, actúa el glúteo mayor y la fase a plantar del lado contralateral de igual manera. Si no, el paciente se cae. ¿Hasta qué punto la deficiencia motora de la fase a plantar del lado contralateral tiene que ver con la fuerza del deltoides? Esa es la gran pregunta. Por esa razón, yo creo que conocer, conocer significa investigar lo que ya hemos dicho del hombre, requiere comprender su realidad biológica abarcando desde el átomo hasta la divinidad. Y, por favor, la palabra divinidad no es ninguna exageración. La naturaleza no hizo nada más perfecto hasta ahora, al menos, que el ser humano y particularmente su cerebro. Por esa razón, el organismo humano es un sistema autoadaptable. Ustedes se adaptan todo el tiempo a todo tipo de condición en relación a medio ambiente, medio interno, herencia genética y memética. Memética significa la cultural, quiere decir, el entorno. Por esa razón, si yo pienso sobre una enfermedad, por ejemplo, ¿a qué tengo que enfocar? ¿A la genética o el entorno? ¿Qué es lo que tiene mayor relevancia? ¿Qué es lo que realmente hace falta investigar? Yo creo que la respuesta es bastante simple. Y uno y otro. ¿Por qué? Porque los genes nos dan las oportunidades y el entorno nos permite hacerlas realidad. Todos nosotros tenemos las células cancerosas. Algunos desarrollaremos cáncer y otros no. Entonces, el hecho que yo tengo células cancerosas no significa que yo tendré cáncer. Todo va a depender justamente del entorno. Quiere decir, ¿cuáles son los impulsos que yo aprendí a lo largo de mi vida y de qué manera yo me desenvuelvo dentro de esos impulsos? Por eso recuerden que hay tres letras mágicas que llevan el progreso del mundo adelante, que son esas letras. La investigación, el desarrollo y también la innovación. La investigación y el desarrollo creo que es un tema bastante claro. Yo quisiera dedicar ahora unas dos o tres diapositivas a la última letra, la I pequeña. Y quiero definir qué es lo que yo entiendo como la innovación. Y la innovación no significa predecir el futuro. La innovación es crear el futuro. Y los genios como Steve Jobs, y no por el hecho que usa el Mac, sino que realmente creó el futuro. Los teléfonos que ustedes están usando en el día de hoy, la pantalla táctil, fue justamente adelantarse a los tiempos. Y esto trae consecuencias para nosotros y principalmente para nuestro cerebro. La innovación yo creo que más grande de los últimos años es la innovación en comunicaciones. Fíjense el ejemplo. Hace no tanto tiempo, año 1990, el primer teléfono móvil que era totalmente libre, Nokia Cityman 900, porque antes ustedes tenían que tener una batería que tenía el peso más grande, el tamaño más grande que la batería de su coche para alimentarlo. Y ese tenía por primera vez una batería integrada. Características de ese teléfono, dimensiones, fíjense, bastante grandes, grosor 4 centímetros, el peso, tres cuartas partes del kilo. Miren el precio, más de 5.000 euros. En el día de hoy tenemos otro tipo de teléfonos. Aquí tienen un ejemplo. Dimensiones, fíjense, un centímetro de grosor apenas, 100 gramos de peso y algunas compañías ni siquiera cobran 100 euros si los entregan gratuitamente si ustedes luego firman un buen contrato de uso de ese teléfono. ¿Cómo esto cambió nuestra vida? Yo creo que la fotografía es bastante significativa. y las investigaciones y bastante recientes nos hablan sobre el uso de teléfono, telefonía móvil de la siguiente manera. Diariamente pasamos entre dos a cuatro horas usando esos dispositivos electrónicos o teléfonos o las tabletas. Eso significa que anualmente estamos mirando la pantalla entre 700 a 1.400 horas. Nosotros, los viejos, incluidos a ustedes, yo me refiero ahora que hacen los jóvenes, los que entran ahora en el liceo. Ellos están usando el teléfono mucho más que ustedes y se calcula que hasta 5.000 horas al año. ¿Qué consecuencias trae todo esto? Primero, la posición de la cabeza y la posición de raquicervical, es decir, cambios mecánicos, no solamente, también cambios a nivel neuromeningio, porque la dura está en tensión, la médula está propensa a la tensión y eso debe traer algunas consecuencias. La medicina, afortunadamente, un poco tarde, pero dedica también el tiempo para esa observación. Fíjense, el artículo publicado en diciembre del año pasado, el peso relativo de la cabeza en la posición neutra es alrededor de 4 o 5 kilos. Bueno, la cabeza que está llena. Si yo inclino mirando una pantalla hasta 60 grados, fíjense que llega hasta 30 kilos, estamos hablando de una cifra enorme y otra vez, eso es fotografía común que ustedes pueden sacar en cualquier parte de la calle de cualquier ciudad del mundo y eso significa que todos los cambios ocurren justamente aquí, en el segmento cráneo cervical. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista estructural? La columna cervical inferior va a la flexión, se abre el compartimiento posterior del disco, el núcleo se traslada posteriormente y cava un hueco en la estructura viscoelástica de anillo fibroso y facilita por supuesto la formación de las hernias discales. El segmento cervical superior está en hiperextensión, quiere decir que comprime los nervios de mucha importancia como el nervio occipital mayor, menor, todo tipo de cambios luego que se van a manifestar con cefaleas también pueden estar involucrados con esto. Entonces, tenemos en primer término que yo creo que eso es claro y obvio los cambios mecánicos, pero también las estructuras neurales propensas a acción de fuerzas mecánicas están protegiéndose y se crea un patrón de la actitud neuroprotectora. Si luego nosotros observamos los pacientes que tienen sintomatología a lo largo de la extremidad superior en cualquier parte, por favor piensen en el segmento cervical, pregúntense de dónde viene el problema. Tal vez lo que ustedes registran con una prueba específica a nivel de la muñeca, un túnel carpeano, por ejemplo, que está irritado, tal vez tiene la fuente de los cambios mecánicos justamente a este nivel, a nivel del segmento cráneo cervical. Si yo sigo analizando ahora el tema, dense cuenta que últimamente se está hablando, por ejemplo, sobre ese tipo de enfermedad. Observen, por favor, qué es lo que ocurre. Las personas que usan el dedo pulgar particularmente para realizar todo tipo de maniobras que ustedes hacen cuando mandan mensajitos WhatsApp y se considera que durante un tiempo corto, ustedes lo usan más de seis horas, tienen irritados los tendones del dedo pulgar. Entonces, el síndrome de Fielkenstein es un test positivo y por supuesto van a desayar una enfermedad de Decker-Ven. Y aquí está justamente el problema. Pero vuelvo a repetir, esto yo creo que no sorprende, sobreuso, como uno de los elementos del traumatismo que conocemos todos. Pero fíjense, también hay cambios psicosociales. Si yo tengo la tendencia a la posición protruida, ¿qué quiere decir? Mi columna dorsal está en una posición sifótica, protruyo la cabeza, roto internamente los brazos, estoy con el cuerpo encogido y esto significa que mi actitud frente a otras personas en actividades diarias es de una persona que tiene el cuerpo encogido. Miren, por favor, la imagen. Esa es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Miren la postura que tiene. Columna erigida, las manos sobre la cintura y ese es el ministro de Economía de unos países que no paga deudas correctamente. Miren cómo está en una forma totalmente diferente. La gente de éxito, por ejemplo, el espectáculo, miren aquí Beyoncé, observen por favor la postura que tiene. Fíjense, al cabo, esa es la postura de mujer maravilla. Pero esto trae consecuencias y ¿cuáles son consecuencias? Sorprendanse. Y, por favor, yo quisiera que ustedes presten atención a las fechas de las investigaciones. Año 2008, 2011, 2014, 2015. Es decir, la ciencia desde hace muy poco tiempo está prestando la atención a ese tipo de acontecimientos. Porque aquí viene la segunda parte, las secuelas bioquímicas. Las personas que tienen esa postura de alta potencia, otra vez aquí vienen y observen los triunfadores y a propósito, muestro aquí fotografía de gente de espectáculo, la gente del ámbito político, porque allá donde realmente se ve todo con claridad, miren por favor qué dice la investigación, sorprendente. Testosterona incrementa mucho más energía. Serotonina incrementa mucho más feliz está la persona. Cortisol disminuye mucho menos estrés y mayor tolerancia para la toma de riesgos, toma de decisiones, arriesgarse en la vida, buscar el triunfo. Contrario, postura de baja potencia. ¿Qué ocurre aquí? Testosterona se reduce el nivel, igualmente con serotonina, incrementa el cortisol, son personas propensas al estrés, se deprimen muy rápidamente, se enferman con mucha más facilidad y no toman riesgos en decisiones de la vida. Y observen por favor el hecho que los cambios que ocurren en los últimos años son muy rápidos. Para ustedes ese teléfono eso es prehistoria, es una época de dinosaurios más o menos, ¿verdad? Es decir, cuántas veces cuando ustedes usaron un teléfono de ese tipo, ni saben cómo discarlo, ¿verdad? Yo les digo si lo necesitan. Y yo me refiero al siguiente hecho, que el hecho, la diferencia que hay entre ese tipo de teléfono y el teléfono móvil es clara. Pero por favor observen, es un teléfono móvil normal, no con pantalla táctil. Ustedes ya se mudaron de esa tecnología que fue nativa para ustedes a un smartphone. Pero las personas más jóvenes que ustedes, esa telefonía, para ellos es una telefonía totalmente nativa. Actúan, piensan, de diferente manera que yo, por supuesto, pero también de diferente manera que ustedes. fíjense la investigación de nuevo. La representación cortical en los usuarios de los teléfonos inteligentes con pantalla táctil difiere en comparación con las personas con móviles convencionales. la frecuencia del uso de un smartphone influye en la actividad cortical, es decir, no solamente los cambios mecánicos, no solamente los cambios químicos, sino también los cambios a nivel neurológico. Fíjense, cuanto más se había utilizado el móvil en los últimos diez días, mayor era la señal en el cerebro, particularmente en la zona que representa el pulgar. Quiere decir que el pulgar está expulsando otros dedos de la corteza cerebral y ocupa un espacio, una superficie totalmente predominante. Y finalmente, mientras más corto era el tiempo transcurrido entre episodios de intenso uso del teléfono, el potencial cortical asociado con él era mayor. Piensa en las personas que no se desconectan en ningún momento del día y de noche también duermen con el teléfono, ¿verdad? Secuelas de todo ese proceso, tal vez genéticas. Yo me refiero aquí a los cambios justamente a nivel de la corteza cervical y ese, vuelvo a repetir, territorio que ocupa el pulgar en ese proceso. ¿Para qué ese discurso sobre la comunicación? Yo quiero sacar una conclusión de todas las observaciones de discursos científicos. y la observación es la siguiente, que la actividad y la experiencia de la vida moldea nuestro cerebro. Quiere decir, como yo actúo, como yo acostumbro a actuar, como yo repito diferentes tareas, va a moldear mi cerebro. No cambia sus genes, pero cambia la forma como los genes están trabajando. Y yo creo que es importante si otra vez regresamos al planteamiento inicial. Yo me refiero al hecho que el cuerpo es una totalidad. Les invito al viaje por el cuerpo. Fíjense aquí los cambios de disecciones de cadáver en los tres planos simultáneamente. Observen, por favor, esas líneas medio transparentes, medio griseas, que comunican entre sí todos los componentes sin interrupción alguna, creando compartimientos, ubicando cada víscera, claro, cada hueso, igualmente cada músculo en su sitio correspondiente. Miren aquí el anillo pélvico, las articulaciones sacroiliacas, y fíjense ese paso entre la pelvis y el muslo, por ejemplo. No hay interrupción alguna. Todo el tiempo tenemos una continuidad. Si yo hablo sobre totalidad del movimiento corporal, tengo que tener presente ese tipo de fenómeno que significa continuidad de la estructura. Y la pregunta es ¿quién se ocupa de esa continuidad? ¿De qué manera se mantiene esa continuidad y cómo esa continuidad actúa en el cuerpo y qué ocurre si esa continuidad se enferma? ¿Qué consecuencias trae? Y por supuesto, la pregunta clave ¿cómo? Yo uso esto en proceso terapéutico. Yo creo que aquí tenemos la herramienta más perfecta que tiene un fisioterapeuta, es la mano. Recuerden que no hay máquina, no hay ningún aparato que pueda hacer lo que hace la mano humana, recibir y emitir un impulso al mismo tiempo. Nadie construyó algo parecido y la fisioterapia principalmente usa esta herramienta en proceso terapéutico. ¿Qué ocurre cuando yo toco un paciente? Fíjense, es un esquema muy simplificado que yo creo que explica razonamiento. El contacto es un estímulo mecánico, yo toco una persona, un cuerpo, es decir, toco un organismo, pero si yo toco un organismo, si yo comprime ahora mucho su región abdominal, ustedes acaban de comer, yo estoy tocando su estómago, quiere decir que estoy tocando un órgano, pero el órgano está hecho de células y dentro de las células hay un genoma y dentro del genoma hay moléculas y es decir, el impulso mecánico llega hasta ahí y tenemos suficiente cuerpo de investigación para realmente saber que esto así ocurre. Por eso, si yo pienso en una respuesta, yo observo una respuesta fisiológica, yo apreté muy fuertemente el abdomen, el paciente hiperventila, es una respuesta fisiológica, pero no ocurre directamente, porque tiene que responder a nivel bioquímico la molécula, a nivel del genoma la señalización, a nivel de la célula en el metabolismo y finalmente se crea desde el órgano hasta el cuerpo una respuesta fisiológica que produce un feedback que el fisioterapeuta detecta con su mano. ¿Cuál es la estructura que junta todo esto? Fíjense, aquí tienen ustedes una imagen animada del cuerpo y esa imagen desde esa zona hacia la derecha de la pantalla es una imagen falsa, porque vemos solamente los músculos, pero los músculos en mi cuerpo nunca están en una situación de desnudos, sino siempre están vestidos en algo y ese algo que está vistiendo el músculo es la estructura facial. Por favor, observen que esa estructura tiene una absoluta continuidad, que está rodeando el músculo por fuera, pero de igual manera penetra a su interior y vuelvo a repetir, no tiene interrupción alguna a lo largo y ancho de todo su cuerpo y eso es lo que yo quisiera demostrar a ustedes ahora. Por eso, con toda esa larga introducción, hablamos directamente sobre el tema del seminario, integración facial, que quiero dividir en dos aspectos, estructural, quiere decir, comunicación, integración mecánica, donde yo puedo, por ejemplo, crear una cadena y también funcional, donde no necesito tener un vínculo mecánico directo, quiere decir, que yo puedo tener una reacción en la mano derecha con la respuesta en el pie izquierdo sin tener comunicación directa anatómica en forma de una cadena. Primero, el estructural. Hablamos sobre lo más superficial, lo que hay debajo de su piel. Elegimos la región torácica. Fíjense aquí, todas esas imágenes que van a ver ahora son imágenes de cadáveres que no fueron embalsamados con ningún tipo de químico. Solamente después de la muerte de la persona se los trata con baja temperatura. Es decir, se conserva una temperatura de dos a tres grados y luego no se hace una autopsia, sino se estudia el cuerpo con el enfoque anatómico. Y esto se parece muchísimo a lo que hay en un organismo vivo. No es exactamente lo mismo. El corazón ya no se mueve y la sangre no está moviéndose tampoco. Pero el resto de los tejidos está conservando perfectamente bien su estructura. Yo creo que hay un ejemplo para ese tipo de afirmación. Transplante de los órganos, ¿verdad? De una persona moribunda, se saca un riñón, se saca un pulmón o un hígado, un corazón y horas después, conservando en frío, se implanta en otra persona y el órgano sigue vivo. Entonces, si ustedes hacen la disección de un cadáver de una persona recién muerta, realmente lo que podemos apreciar se parece casi igual a lo que hay en el cuerpo vivo. Observen por favor, eso está ya previamente cortado y ahora les muestro el resultado final de un trabajo probablemente de un equipo de todo el día, lo que van a ver en unos segundos. Vamos a desnudar el cuerpo, vamos a quitar primero el primer traje. Ese es el primer traje que sería la piel y la piel es continua, es decir, desde el cuello hasta la mano no hay ningún tipo de interrupción, es una comunicación de una sola pieza. Observen por favor, eso no está cortado abajo, es una absoluta, es un corte tubular alrededor del brazo, entonces estamos quitando como especie de un suéter, por ejemplo un jersey o una blusa y ¿qué es lo que descubrimos? La grasa, pero esa grasa debajo de la piel no es una estructura suelta, ella está dentro de algo y ese algo es la siguiente estructura que hay debajo de la piel que es la fase superficial. Entonces lo que hemos hecho ahora con la piel vamos a hacer también con la fase superficial para que usted se den cuenta de ese detalle que la fase superficial de igual manera es una estructura totalmente continua desde la mandíbula pasando por todo el segmento cervical es continua hacia el esternón, hacia la región abdominal pero de igual manera hacia la región pectoral, región deltoidea, región brachial y finalmente la región del antebrazo. Acomodamos la piel y observen por favor ahora arriba la estructura de la fase superficial y ahora si yo descubro esa fase superficial dense cuenta que realmente hay una continuidad y esa estructura tiene una propiedad. Observen por favor aquí si yo aplico una fuerza esa estructura se va a deformar pero la deformación no es permanente sino es solamente temporal mientras dura el impulso mecánico y esto lo que me permite sobrevivir porque el pulmón se deforma el hígado se deforma corazón se deforma y yo no me muero por la deformación la deformación es característica propia del sistema facial ustedes entraron aquí y su región glútea cuando entraron a esa sala era redonda yo estoy hablando ya media hora cómo está su región glútea ahora aplastada y cuando se levantan cómo va a ser otra vez redonda afortunadamente ¿verdad? y dense cuenta de ese detalle todo gracias a la fascia esa estructura tiene propiedades mecánicas por favor observen es un corte a nivel de la cara anterior del muslo del cadáver de una persona muy obesa esto sería el nivel de la piel esto es la grasa superficial y esto es la grasa más profunda aquí donde indico con la flecha ya estamos hablando sobre la estructura de la miofascia la estructura ya de la fascia profunda pero observen por favor yo tracciono con la pinza a nivel de la piel yo muevo solamente la piel y observen que junto con el movimiento de la piel se produce el movimiento de esa grasa aquí a nivel superficial y se produce un deslizamiento a nivel de la fascia profunda pero miren esa fina red que está aquí es una absoluta continuidad desde la piel hasta la fascia profunda no existe separación y no piensen que esa grasa es una tontería porque su calidad de reserva energética del cuerpo está justamente aquí el proceso nutricional calidad de nutrición ocurre justamente aquí y el proceso de desintoxicación de su cuerpo una gran parte también ocurre aquí si esa fascia tiene algún tipo de problemas a nivel mecánico todas esas actividades que acaba de mencionar están deteriorándose y ahora observen por favor es la fascia superficial sacada de este cadáver aquí no está incluida la cabeza por el hecho que es muy difícil de hacer porque la fascia es muy fina a nivel de la mandíbula y lo mismo ocurre a nivel de la mano es decir tienen como un traje de neopreno puesto sobre su cuerpo y cuando ustedes se mueven se mueve ese traje y ese traje si está muy apretado no permite movimientos normales y si es demasiado estirado muy laxo tampoco permite movimientos correctos yo creo que las damas me van a entender mejor que los caballeros si ustedes se colocan las medias panty bien torcidas es cómodo caminar así incomodísimo ¿verdad? imagínense ustedes una medias panty puesta sobre todo su cuerpo torcido por todos los lados ¿qué tal el movimiento? piensen en esto y yo les pregunto ustedes piensan procesos terapéuticos ¿consideran esa estructura en su proceso terapéutico? ¿la evalúan? ¿la tratan? esas son las preguntas si seguimos con la investigación fíjense qué es lo que tenemos aquí eso era la primera capa la piel segunda capa la fase superficial y aquí ya tenemos la estructura de la miofasia la región pectoral fíjense aquí pectoral mayor aquí eso sería el brazo sobre el brazo está volteada la piel eso es la fase superficial yo hice un corte aquí a nivel de la clavícula y otro corte a lo largo del esternón y observen por favor qué hacemos vamos a levantar el pectoral mayor dense cuenta de un detallito que yo creo que hace falta hacer el comentario sobre él si ustedes miran perdón un dato de anatomía lo salté ustedes ven el pectoral mayor muy bonito un músculo muy carnoso un músculo muy completo pero fíjense contra luz observen esa parte de aquí aquí no hay fibras musculares yo les pregunto qué es lo que da la forma al músculo las fibras o la envoltura de ellas yo creo que son preguntas sensatas si ahora finalizo ahora esa separación claro que eso fue previamente cortado descubrimos la región de las costillas y por supuesto descubrimos el músculo pectoral menor con la fascia que lo está sosteniendo aquí pueden ver la cortada que es la fascia clavipectoral fíjense aquí para fotografía para verlo mejor ese es pectoral mayor volteado aquí está cortada la fascia clavipectoral ese es el músculo pectoral menor no es tan menor si yo les pregunto dónde se inserta la expansión aponeurótica del pectoral menor ustedes me van a hablar sobre las costillas y eso es cierto pero es una parte de la verdad solamente observen por favor la aproximación esos son vientres del pectoral menor aquí tienen las costillas y miren realmente la aponeurosis llega al periósteo a nivel de la costilla pero si yo les aproximo esta zona observen por favor esas son las fibras del pectoral menor claro que se fijan en la costilla pero de igual manera se fijan en la fascia intercostal quiere decir que están aquí confundiendo la estructura de la aponeurosis del pectoral menor con la aponeurosis de los músculos intercostales externos si les digo entonces que pectoral menor es un músculo respiratorio porque si entra una retracción imposibilita correcto movimiento de las costillas por mucho movimiento que puedan hacer los músculos intercostales y claro la fuerza que hace el diafragma el movimiento no va a ser correcto hasta que el pectoral menor no regresa a su condición normal si yo hablo sobre continuidad eso es lo que yo tengo en mente hemos visto desde la piel hacia la profundidad hasta la estructura ósea eso sería esa secuencia transversal ahora vamos con la secuencia longitudinal primero a nivel extrínseco miren por favor la imagen quitamos la piel quitamos la grasa con la fascia superficial y observen desde la mandíbula hasta la muñeca hay una absoluta continuidad y dense cuenta que es una continuidad miren por favor enlace entre el músculo pectoral mayor y el deltoides ustedes pueden buscar en un libro de anatomía que describe y muy bien la topografía de esos músculos y su fascia claro que lo menciona pero ustedes leen en una página como es el pectoral mayor y su fascia y 30 páginas después cuando leen la anatomía del brazo van a hablar sobre el deltoides pero observen que es una sola pieza miren por favor aquí el pase entre la fascia deltoidea y la fascia brachial no hay ningún tipo de interrupción topográficamente sí estoy en otra zona pero desde el punto de vista funcional estoy hablando sobre una sola pieza miren aquí por favor a nivel por ejemplo del codo entre la fascia brachial y la fascia antebrachial y yo creo que en esa imagen también destaca otra observación si la estructura de la fascia superficial era una estructura laxa de mucha cantidad de grasa internamente esa es la fascia profunda ¿qué característica tiene? es una estructura fibrosa consta de fibras pero por favor observen que no hay estructura que es exclusivamente corresponde al brazo y exclusivamente corresponde al antebrazo se cruzan y eso debe tener algunas consecuencias del momento que vamos a ver pronto y continúa luego fíjense aquí tiene ya la cara ventral del antebrazo es el nivel del túnel carpeano es el nivel de la muñeca y aquí tiene la estructura de la fascia palmar con el tendón del músculo palmar largo y aquí toda la expansión de la fascia palmar desde la mandíbula hasta la mano no había ni interrupción de la piel ni interrupción de la fascia superficial y tampoco interrupción de la fascia profunda ahora esto ocurre por fuera que ocurre ahora internamente porque si yo miro aquí a propósito distorsionado el dibujo la estructura de los músculos recuerden que consta de fascículos de haces y finalmente de fibras y cada una de las estructuras tiene su envoltura facial endomicio perimicio y epimicio de qué manera ahora yo puedo observar esa continuidad intrínseca fíjense aquí el tendón de Aquiles yo me refiero a los dos sitios el sitio donde se transforma el vientre muscular en el tendón y el sitio donde se transforma el tendón en el periósteo vamos a verlo con acercamiento primero la parte de transformación del vientre muscular en el tendón lo aproximo un poquito miren esto no es que termina en un sitio determinado el músculo y en ese sitio empieza el tendón porque esa es la estructura tendinosa y esa es la estructura muscular si yo les doy un bisturí y les pido corten transversalmente separen el vientre muscular del tendón donde cortar aquí mal cortado porque el tendón ya empezó hace tiempo y ustedes me dicen bueno corto aquí yo también digo mal cortado porque el músculo todavía sigue es un pase denticulado por favor aquí hay una observación que analizaremos ahora biomecánicamente no todas las fibras musculares en los músculos largos tienen la misma longitud y eso es relevante pero primero ¿qué ocurre a otro extremo del tendón? ¿cómo es el contacto del tendón con el periósteo? ¿se pega el tendón al periósteo? no se pega el tendón al periósteo el tendón aquí tiene una macrofotografía es una ampliación grande el tendón es el periósteo el tendón se convierte el periósteo el periósteo es el tendón y el tendón es periósteo al mismo tiempo ojo para no entrar en ningún tipo de equivocación cambia la densidad de las fibras cambia la dirección de las fibras cambia el tipo de colágeno pero mecánicamente hablando estamos todo el tiempo hablando sobre una sola y continua estructura ¿y qué pasa ahora? si yo corto el cuerpo transversalmente ¿cuál es la secuencia transversal? fíjense ese es el muslo aquí tiene el fémur aquí tiene la arteria femoral profunda ¿de acuerdo? y observen por favor que aquí hay especies de compartimientos la fascia crea espacios y en esos espacios ubica un hueso en otro ubica un músculo y en otro un paquete neurovascular por ejemplo yo hice lo siguiente yo saqué de los compartimientos el contenido muscular pero lo dejé intacta la fascia observen por favor aquí ¿ven? eso sería la membrana interósea aquí tienen ustedes el hueso otro hueso y fíjense esos espacios vamos a ver ahora qué relevancia tiene todo eso para el movimiento porque yo les planteé la situación que si yo toco el cuerpo por fuera a nivel de la piel eso tiene consecuencias internamente en el cuerpo hasta qué punto eso es realidad o no es realidad por favor observen ahora yo estoy traccionando solamente a nivel de la piel y dense cuenta que el impulso llega hasta la estructura del periósteo claro es un cadáver está cortado los compartimientos vacíos pero yo quiero que observen aquí justamente por esa razón la continuidad de este movimiento si yo relleno otra vez los compartimientos también la situación es interesante una arteria otra arteria y ese es un nervio periférico un hueso otro hueso los músculos la piel aquí la grasa fíjense que con la pinza si yo toco una arteria esa arteria se mueve es lógico solamente ella está unida con la fascia que comunica con el músculo cuando se mueve la arteria se mueve al mismo tiempo el músculo y eso es un nervio periférico es posible hacer una elongación de solamente un nervio imposible porque cuando yo muevo el nervio muevo los músculos entonces si yo muevo el nervio lo que estoy movilizando realmente es el sistema neuroconectivo pero no un nervio con una cuerda o con un cable aparte de otras cosas sino que un nervio como parte de otras cosas de esa continuidad fíjense si yo analizo ahora lo que ocurre a nivel microscópico porque todo eso podemos ver a simple vista cuando hacemos disección es una fotografía ya de microscopio electrónico lo que ven aquí ese es el endomicio ese es el hogar de una fibra muscular otra fibra aquí otra fibra aquí dense cuenta que dentro de un músculo las fibras nunca se tocan entre sí se comunican entre ellas a través de sus endomicios por esa razón si ustedes analizan sigue el corte transversal del músculo aquí con un baño químico se eliminó totalmente el tejido muscular lo que ven en esa imagen es solamente el tejido conectivo esa estructura multinivel aquí eso sería el perimicio eso de nuevo son endomicios y dense cuenta que la forma de construcción corporal a nivel macroscópico y a nivel microscópico es igual otra vez eso es el muslo miren la fascia como crea compartimientos para los nódulos de grasa lo que hemos visto anteriormente para los vientos musculares y continúa con los vasos sanguíneos con los nervios pero si miramos como es dentro del músculo vamos a observar ese tipo de imagen todo esto esa continuidad que implicaciones mecánicas tiene biomecánicamente que relevancia hay de ese tipo de diseño corporal yo quisiera analizar un movimiento muy simple simplemente para llamar su atención fíjense el movimiento es muy simple flexión del antebrazo si yo les pregunto por qué se mueve el antebrazo que me responderán que hay un músculo que se llama biceps brachial que tiene fijaciones en el antebrazo cuando entra en contracción se acortan sus fibras traccionan el tendón como el tendón se fijan los huesos del antebrazo se produce un movimiento angular a nivel del codo ¿verdad? y eso es cierto quiere decir que ocurre ese tipo de reacción aquí lo tienen un tendón del bíceps y como la palanca está tirando los huesos del antebrazo y así entendemos el movimiento y vuelvo a repetir eso es verdad pero es una parte de la verdad no toda la verdad porque fíjense ahora y observen con atención esa imagen esa es la región ventral del antebrazo lo que yo tengo aquí entre los dedos es el bíceps esto es el acertus fibrosus del bíceps es la aponeurosis bicipital y ese es el nivel de la articulación del codo yo voy ahora de una manera claro totalmente pasiva estimular la contracción del bíceps brachial y miren que es lo que ocurre fíjense que la fuerza que parte del bíceps llega al acertus fibrosus y transmite directamente la tensión desde la fascia brachial a la fascia antebraquial ojo sin ninguna interrupción omitiendo totalmente el contacto con el hueso que quiere decir yo puedo cortar el tendón y el movimiento sigue deficiente si de acuerdo deficiente mucho menos efectividad pero el movimiento continúa y por favor observen como las fibras están cruzando la línea articular normalmente cuando se examina el bíceps que se hace con esa fascia se corta se tira para la basura y ahora se hace investigación pero eso está presente en su cuerpo y ahora por otro lado hay también otro detalle lateral observen por favor ese es el muslo es la fascia profunda yo la corté y miren que es lo que estoy haciendo yo puedo hacer aquí una digitosección separo en un cadáver fresco la fascia profunda de la fascia muscular y lo hago con mucha facilidad pero observen por favor un detalle lo puedo hacer pero no en todas las partes observen por favor que en algunas partes el movimiento no es posible realizar porque la fascia profunda lanza especies de tabiques que penetran la masa muscular y continúan con el periósteo si hemos visto la continuidad entre la piel la fascia superficial la fascia profunda la fascia muscular dénse cuenta que de nuevo sin interrupción penetra esa estructura al interior del vientre muscular y ahora como las estructuras tendinosas las estructuras musculares se comunican entre sí es la cara ventral del antebrazo el ligamento a nivel del túnel carpeano es el nervio mediano es el preparado anatómico que se llama preparado anatómico limpio ¿qué quiere decir esto? que la fascia no está presente y observen por favor este y el próximo vídeo son de mucha resolución entonces tiene que cargarse el vídeo no corre enseguida pero observen por favor yo estoy moviendo aquí de una área totalmente por separado como especie de unas cuerdas igualmente los tendones como también puedo mover el nervio mediano y observen por favor de qué manera se produce el movimiento ya falta muy poquito aquí para cargarse es bastante interesante porque luego lo compararemos con un esquema de razonamiento con la fascia presente observen por favor aquí a ver si se cargó ya debería coger poco a poco la impulsa eso es el nervio mediano de nuevo parece que no quiere entonces yo puedo hacer este movimiento de una área totalmente aislada quiere decir puedo mover aquí un tendón y otros tendones ni se enteran de este movimiento vuelvo a repetir como especie de unas cuerdas que se mueven totalmente aislada por separado ahora por favor vamos a ir a la siguiente estructura y ese preparado anatómico que se denomina espera un momentico para que cambie un segundo se denomina el preparado anatómico sucio quiere decir que aquí si la fascia está presente observen por favor yo no quité la fascia y miren qué pasa aquí cuando yo tracciono lateralmente un tendón la fascia entre los tendones entre músculos que se llama tejido conectivo no especializado ni siquiera nombre y apellido tiene está movilizando otra estructura yo me pregunto qué ocurre entonces cuando hay un movimiento voluntario y regreso otra vez a la construcción del músculo fíjense si yo analizo una imagen totalmente aislada de un músculo lo que yo dije anteriormente no todas las fibras musculares alcanzan el extremo tendinoso ni de un lado ni del otro se considera que más de 78% de la fibra muscular no alcanza el tendón y hay una clara pregunta de qué manera esa fibra que no alcanza el tendón crea una contracción y transmite el impulso contractil hacia la estructura tendinosa los estudios recientes vienes otra vez miren en el año 2012 revelan lo siguiente la mayoría de las miofibrillas lo que dicen los investigadores de los músculos largos terminan dentro de los fascículos sin llegar a ninguno de los extremos del tendón así la fuerza generada en miofibrilla tiene que ser transmitida lateralmente a través de la matriz extracelular y las fibras adyacentes lo cual se define como transmisión lateral de la fuerza de los músculos esqueléticos los resultados mostraron que mayor parte de la fuerza generada se transmite cerca del final de la miofibrilla a través del endomicio y aquí viene el problema usted tiene un paciente postraumático tiene el músculo debilitado que hacemos un peso para que el paciente levanta y fortalezca el músculo pero que es lo que dicen los investigadores que las fibras cuando llegan a la estructura tendinosa tienen diferente angulación y cada una de las fibras tiene la suya si esa angulación cambia el efecto biomecánico se reduce y ellos dicen muy claramente que la eficiencia mecánica depende de la angulación del endomicio al final de su recorrido si yo tengo entonces un enredo aquí y la angulación ha cambiado por mucho ejercicio que haga el paciente no va a fortalecer correctamente el músculo y si lo fortalece va a fortalecer en un patrón equivocado en un patrón que va a afianzar la disfunción por esa razón si ustedes analizan ahora todas son fotografías de microscopio electrónico aquí entre los endomicios tiene que producirse el movimiento cuando ustedes realizan cualquier contracción tiene que producirse entre dos fibras musculares y dos endomicios un perfecto proceso de deslizamiento si esto es válido entre las fibras dentro del músculo igualmente es válido entre los músculos fíjense yo insisto mucho que citas bibliográficas que yo uso para afianzar un poco ese razonamiento son de revistas de muy alto impacto y generalmente observan otra vez las fechas año 2011 2012 y es un estudio bastante interesante hecho por investigadores de Amsterdam donde ellos muestran lo siguiente dos músculos por ejemplo del antebrazo o pueden ser los vasos del cuadriceps da igual uno de ellos está estimulado por la reacción neural y entra en tensión tensa progresivamente la fascia que los junta lateralmente lo que hemos visto en la imagen a la medida que avanza se produce cada vez mayor tensión y finalmente el estímulo producido por el músculo de abajo crea una respuesta tensional en otro músculo que no recibió ningún impulso neurológico propio fue estimulado por el músculo que está abajo por esa razón en un modelo que nosotros aprendemos de biomecánica como se llama la parte donde el tendón alcanza el hueso la inserción y del otro lado la inserción pero esto es espacio entre los músculos de igual manera es la inserción realmente así es en el cuerpo vivo yo quisiera muy rápidamente darles algunos argumentos de investigación fíjense aquí la investigación de estimulidad de unidades motoras de flexor largo del pulgar que no tiene ningún tipo de relación directa con los flexores del índice se tetaniza el músculo con un impulso eléctrico y se produce un movimiento a nivel del índice aunque no hay ningún tipo de conexión directa es decir los tendones no están colaborando entre sí en un movimiento pero sí hay conexión facial por esa razón uno se pregunta qué ocurre por ejemplo con pacientes neurológicos espasticidad por ejemplo fíjense bueno yo no me di cuenta pero es un estudio reciente todavía no está publicado está en prensa sobre la espasticidad ¿por qué hay espasticidad? porque los músculos flexores tienen mayor fuerza de los extensores y tensan y tiran así porque los extensores debilitados no pueden hacer el movimiento de extensión de la muñeca es así y ellos fíjense demuestran lo contrario que los músculos espásticos en relación con sus oponentes son los músculos debilitados entonces la pregunta es ¿de dónde viene la espasticidad? es un equipo de holandeses que está investigando ese tema desde hace mucho tiempo es uno de los primeros estudios del año 2003 Krulen es uno de los investigadores muy interesantes y ellos hicieron lo siguiente el flexor cubital del carpo ellos hacen una tenotomía es decir hay pacientes espásticos ellos cortan el tendón ¿cuál era la expectativa? si yo corto el tendón y estaba en flexión debería ir la mano a una extensión ni se movió entonces ellos revisan si realmente fue bien cortado está bien cortado ¿y por qué no se mueve? entonces cuando ellos hacen ahora no solamente tenotomía sino hacen una disección separan este músculo del resto de los músculos quiere decir cortan la fascia lateralmente ahora sí la muñeca fue la extensión quiere decir que aquí había una transmisión de fuerza ocurre esto en personas vivas fíjense esa es la fascia toracolumbar ese es el músculo glúteo mayor de un lado a otro lado ese es el dorsal ancho de un lado a otro lado ese es el trapecio y el estudio publicado también recientemente finales del año 2013 realmente muestra cosas interesantes ellos monitorean la relación entre glúteo mayor de un lado y el dorsal ancho del lado contralateral y dicen con electromografía que la actividad de dorsal ancho y glúteo mayor contralateral en tres situaciones control movimiento activo y pasivo realizado por el investigador y conclusión del estudio la movilización y el cambio tensional del dorsal ancho contralateral modifica la tensión del glúteo mayor lo que afirma la transmisión de la fuerza de la tensión a través de la fase tracolumbar y para finalizar esa parte un estudio más reciente del año pasado no del final del año 2013 también en personas vivas transmisión de la fuerza epimuscular en los músculos no seccionados ¿qué es lo que ellos hacen? es muy interesante la observación en vivo de la contracción de los gastrocnemios revela considerables cambios tensionales en todos los restantes músculos de la pierna ojo todos no solamente los agonistas no solamente los músculos del mismo compartimiento pero también cambio en tensión de los antagonistas desde el modelo que usamos muchas veces en biomecánica una cuerda que tira en una dirección que se llama agonista y otra cuerda que tira en otra dirección que es antagonista parece que es demasiado primitivo para entender el movimiento y ellos muy claramente afirman que los músculos de la pierna no son mecánicamente independientes por esa razón si todo lo que yo comenté en relación con la anatomía era una integración funcional ahora vamos a hablar perdón estructural ahora vamos a hablar un poco sobre la integración funcional ¿cómo entender el proceso? yo toco el cuerpo es un estímulo quiere decir que doy al cuerpo una información y esto crea una respuesta que es actividad funcional en biología este proceso tiene un nombre transducción y como el impulso es mecánico se denomina mecano transducción pero si yo toco alguien tiene que recibir ese impulso ¿quién lo recibe? los receptores receptores mecánicos y aquí viene una gran pregunta ¿de qué manera está inervada la fascia? y particularmente esa estructura facial intermedia en el hospital que no tiene nombre ese tejido conectivo no especializado nosotros sabemos muchísimo cómo está inervado un tendón cómo está inervado el disco cómo está inervado una cápsula o un ligamento pero no sabemos casi nada sobre inervación del tejido conectivo no especializado cómo está inervada la fascia muy rápidamente para ir poco a poco a las conclusiones si yo hablo sobre tejido conectivo especializado ¿qué tipo de receptores mecánicos conocemos? milinizados que tienen capacidad de conductividad rápida ¿cuáles son? ustedes los conocen muy bien solamente nombro corpúsculo de Pacini un momento de vibración ¿quién lo recibe? ellos yo cambio el tono muscular ¿quién responde? los órganos de Golgi cambio de la temperatura corporal ¿quién me va a enterar de esto? corpúsculo de Ruffini son receptores de una respuesta analítica y muy concreta muy rápida cuantitativa ahora la fascia tiene inervación por esos receptores una inervación no tanto secundaria pero no es abundante la mayoría de la estructura fascial está inervada por receptor intersticial que son fibras de conductividad lenta y desmilinizadas noventa por ciento se considera que son fibras tipo C son receptores y por favor polimodales quiere decir que actúan también en relación con el dolor y responden a un impulso muy suave como aplicación por ejemplo de una pincelada o una brocha sobre la piel la pregunta ahora es de qué manera todo este proceso de explicación de comunicación está presente en situaciones clínicas y yo quisiera ahora y eso ya es la última parte para no agotar su resistencia y quiero crear una hipótesis yo me refiero al dolor por ejemplo un dolor lumbar y cuál es la participación de la fascia en este proceso cómo definimos el dolor es una dinámica y fluctuante condición experiencia de etiología multifactorial y muy compleja patogénesis lo que yo voy a crear ahora es una hipótesis pero basada en toda la evidencia que estaba presentándoles nosotros sabemos mucho sobre trastornos en la columna vertebral discos desviados hernias discales facetas bloqueadas músculos debilitados todo tipo de cambios sabemos muy bien cómo actúa y también hoy en día sabemos mucho sobre sensibilización central sin embargo ninguna de esas dos hipótesis explica realmente la presencia del dolor crónico la pregunta es pudiera ser que la fascia participa en este proceso que el tejido conectivo no especializado está juntando la dinámica local tisular con el cerebro y crea un conjunto de acciones que se manifiestan luego en una experiencia y una respuesta dolorosa fíjense se considera que la fascia representa una estructura mecano-sensitiva me disculpan que ya después de hablar una hora una diapositiva con el texto pero quisiera que lo lean porque creo que es muy importante los microtraumatismos tisulares la inflamación y la fibrosis no solamente pueden cambiar la biomecánica de los tejidos blandos por ejemplo aumentar la rigidez también pueden profundamente alterar la entrada sensorial derivada de los tejidos afectados analizamos luego todo eso en una imagen la continua activación de los nociceptores puede empeorar la fibrosis inflamación causando aún más la rigidez tisular y la consecuente alteración de los movimientos ¿es posible que hay en un dolor crónico un cambio tisular? ¿hay algún tipo de evidencia científica sobre ese tema? fíjense que parece que sí hay que esa probabilidad existe es un estudio hecho con ultrasonido aquí arriba tienen ustedes un paciente que tiene un severo dolor lumbar es la parte de la masa paravertebral observen por favor el movimiento que se manifiesta aquí miren la amplitud del movimiento coordinación esa misma persona después del tratamiento cuando ya no hay dolor observen por favor la diferencia quiere decir que realmente una persona que tiene dolor hipomoviliza el tejido y se considera que hay cambios internos en el tejido en pacientes con dolor repetitivo recurrente dolor crónico de nuevo por for estudios de año fíjense 2009 donde la autora doctora Langevin llega a la conclusión que alterado patrón del movimiento de inflamación en los pacientes con recurrente o crónico dolor lumbar está presente entonces es factible que realmente tenemos algún tipo de componente en relación con cambios tisulares parece ser que sí yo quisiera ahora vuelvo a repetir y ya voy y repito a la conclusión poco a poco marcar la importancia de análisis de la inervación de la fascia los microtraumatismos y resultante repetitiva irritación de las terminaciones nerviosas libres presentes en la fascia pudieran crear una respuesta de alerta continua y la deformación del tejido a raíz de una lesión o hipomovilidad o una carga excesiva puede moderar la respuesta proprioceptiva a través de ella incrementar la respuesta de estado alerta ¿qué significa esto? ustedes vinieron hoy aquí en un coche llegan aparcan el coche y viene un amigo y dice ¿sabes qué? ayer robaron de aquí tres coches ustedes miran el coche regresan a ver si la puerta está cerrada y el arma puesta bueno mi coche está aquí no hay problema llegan ustedes a la universidad y cuando están en descanso tomando café viene otro amigo y dice mira hoy por la mañana del aparcamiento se llevaron dos coches ¿qué hacen ustedes? van para ver si el coche suyo está y está no hay problema nadie lo robó pero ustedes están preocupados y de repente en la tarde ustedes están allá en la cancha deportiva jugando básquet y suena la alarma igualita como en su coche ¿qué hacen? dejan el básquet y corren como locos para ver si están robando el coche y el coche está ahí se disparó de la hora accidental totalmente el arma de otro coche ¿por qué entraron en pánico? porque había una experiencia alguien les contó que aquí roban coches quiere decir que su cerebro estaba preocupado eso es lo que yo tengo en mente si el cerebro tiene experiencia de algún tipo de acción negativa que en este caso produjo el dolor cuando se produce una acción parecida aunque no hay motivo del dolor el dolor puede dispararse irritación de otros tejidos que también comparten con la fase como por ejemplo las vísceras o la innervación también puede tener algún tipo de relación con esto por esa razón fíjense ¿cómo yo puedo y en base de qué juntar la dinámica del sistema nervioso central y la estructura facial esa es la palabra clave plasticidad es decir es característica común entre tejido conectivo y tejido nervioso ¿qué significa plasticidad? la plasticidad significa la capacidad de adaptarse y adaptarse significa muchas veces quedarse con la adaptación y ambos ambas estructuras igualmente la fascia como el sistema nervioso están trabajando justamente en la base de este tipo de comportamiento se adaptan en relación con la dinámica y la respuesta motora y aquí viene la pregunta ¿cómo lo interpreta el cerebro? ¿qué relevancia le concede? yo creo que antes de ir a la conclusión final hace falta una respuesta ¿qué modelo del cuerpo analizamos nosotros para entender el movimiento? ¿el modelo de un plano un eje una bisagra una cuerda que se llama agonista otra antagonista es un modelo válido hoy en fisioterapia en esa época moderna con tanto aporte de neurociencias particularmente ¿puedo yo como fisioterapeuta seguir este modelo? yo creo que no hoy en día la ciencia ofrece otro modelo que el movimiento depende de cuatro factores la estructura la miofasia control neural y la emoción ustedes entraron después de comer con mucha energía estaban sentados de una manera ahora yo ya estoy abusando de ustedes hablo más de una hora su capacidad neuronal se está poco a poco cansando del discurso y ustedes en este momento están buscando una postura totalmente diferente su movimiento corporal ha cambiado y cada uno de ustedes ojo está sentado bueno mal sentado pero sentado de diferente manera aunque tiene una edad más o menos parecida una cabeza un tronco un par de brazos porque el movimiento es individual y la emoción es uno de los factores que modela el movimiento y fíjense ese modelo es un movimiento interactivo quiere decir que uno de esos círculos puede condicionar la dinámica del resto ¿cómo actúa el cerebro? el cerebro siempre hace lo mismo sintoniza con el contorno con medio ambiente y actúa según experiencias previas y acumuladas ¿qué hace? conecta luego razona luego visualiza luego absorbe luego transforma luego evalúa luego consolida y finalmente da órdenes y por favor nosotros somos movimiento inclusive si ustedes están dormidos también se mueven y ahora también se están moviendo y si este movimiento está alterado de una u otra manera el cerebro está preocupado quiere decir que presta atención al movimiento cuando ustedes caminan por la calle ustedes piensan cómo se mueve su rodilla para qué pero si ustedes pisan el falso o se han caído ayer y cuando ustedes caminan la rodilla duele ustedes prestan la atención a la rodilla ¿qué ocurre? el tálamo el tálamo es el centro de atención y tal vez más importante es un filtro de relevancia allá es donde se graban y toman las decisiones en su cerebro por esa razón cerebro si está preocupado realmente por el problema puede modificar el patrón motor y puede crear las disfunciones fíjense la conclusión final es la siguiente y yo entiendo que eso no es fácil pero trataremos de llegar a esa conclusión la pregunta es pudiera la prolongada contractura del tejido conectivo por hipomovidad postraumática toda esa serie de cosas y la consecuente fibrosis inducir una respuesta dolorosa es decir puede ser que el impulso que viene del tejido produce una sensación del dolor y es absolutamente factible que es así o no o puede ser que es factible que la genera la sobreprotectora y alarmista actitud del cerebro de esta manera los cambios en la fascia la rigidez por ejemplo falta del movimiento normal serían el efecto de la dinámica del cerebro y no su causa este es el razonamiento y por favor ya les prometo que ahora si vamos a terminar pero por favor es un esquema que no está publicado es un libro que vamos a publicar este año yo creo que explica el tema entonces vuelvo a repetir es una hipótesis que elaboramos durante largo tiempo yo les invito a compartirlo conmigo yo tengo una estructura de la columna lumbar tengo dolor ¿por qué se puede producir dolor en relación con la fascia? puede ser que hay una cicatriz puede ser que hay una hipomovidad o inmovilización postraumática o una faja o un dolor y prolongado periodo de reposo en la cama puede ser que hay una kinesiofobia miedo pánico al movimiento o puede ser que hay cambios de alteración de pH por ejemplo una acidificación del tejido cualquiera de esas puede producir cambios tisulares y remodelar mecánicamente el tejido creando una respuesta patomecánica si se mantiene durante el largo periodo de tiempo se crea una disfunción que significa o una hipomovilidad o significa una hipermovilidad las dos cosas están presentes pueden estar presentes y generalmente es local si se mantiene por más largo periodo de tiempo fíjense se produce un deterioro en la calidad del movimiento porque así me modula algo si yo quiero por ejemplo coger esa botella pero yo tengo problema en el hombro ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer este movimiento y voy a proteger el hombro y eso es mi vicio y así me acostumbro y cada vez voy a hacer de esta manera y mi columna mientras tanto a nivel lumbar se está lesionando entonces se produce un deterioro de la calidad del movimiento esto significa que si yo no uso una estructura se forma una atrofia y la atrofia lleva a una fibrosis que crea un microtrauma y un proceso inflamatorio generalmente ya cronificado por supuesto un tejido que no se mueve tiene una oxigenación bastante pobre lo que crea automáticamente los cambios y alteraciones a nivel bioquímico no solamente mecánico posteriormente contractura del tejido conectivo y ¿cuál es el resultado final? una fibrosis es un proceso mecánico netamente pero recuerden que el hecho de tener una fibrosis crea una rigidez tisular que automáticamente regresa al principio y empeora todo ese sistema y es una parte de la historia y generalmente así lo analizamos en fisioterapia pero fíjense aquí hay una otra parte de la historia ¿cómo actúa ahora la entrada sensorial aferente? ¿de qué manera actúa el sistema nervioso central? y ese sistema vía la comunicación medular está produciendo cambios y está con un movimiento deteriorado que lo afecta también la alteración bioquímica y se produce finalmente lo que discutimos anteriormente la sensibilización central quiere decir que el cerebro ya está en este momento de esa preocupación ya está actuando con el pánico ya tiene una mala experiencia de unos acontecimientos por supuesto aquí viene un feedback y otra vez alteraciones bioquímicas que finalmente también afectan la transmisión del impulso aferente a lo largo de la médula por ejemplo aquí se crea una deficiencia en indivisión del dolor que debería estar presente y por supuesto las experiencias y las sensaciones percibidas anteriormente ya están llevando a los cambios a niveles mucho más altos el proceso alostático es el proceso emergente si yo tengo que hacer una fuerza grande incrementa el ritmo cardíaco incrementa mi frecuencia respiratoria y es bueno conseguir el oxígeno para hacer el esfuerzo pero una vez hecho el esfuerzo debería eliminarse todo esto y si esta hiperventilación y taquicardia se mantienen por largo periodo de tiempo se crea permanente carga a la obstática todo eso es un gran conjunto está produciendo incremento de la kinesiofobia y finalmente en la estructura del sistema nervioso central se va a producir una respuesta de neuromatriz o tal vez no neuromatriz sino una especie de una una matriz de peligrosidad y así actuaría el cerebro entonces por favor el dolor la disfunción pueden relacionarse con cambios tisulares directos y o pueden relacionarse con cambios centrales esta es una pieza totalmente inseparable y una de las estructuras que junta todo es justamente la estructura del tejido conectivo fíjense yo creo que después de hablar tanto tiempo sobre el tema y hablar sobre tantos factores negativos podemos deprimirnos ¿verdad? ¿dónde está la solución? yo creo que hay una nota optimista y muy grande por el hecho que el tejido conectivo y el sistema nervioso las respuestas de plasticidad se caracterizan por cambios cambios en el tiempo y tienen un potencial de ver reversibilidad quiere decir que todos esos patrones se pueden invertir por favor la fisioterapia como profesión es una acción educativa yo puedo junto con el paciente no aparte del paciente junto con él llevarlo a entendimiento con un movimiento que el paciente teme realizar porque le va a doler no duele y demostrarle que no duele y si yo lo muestro estoy dando entender al cerebro la ridiculez de su acción estoy diciendo al cerebro que respuesta del dolor es totalmente innecesaria porque el momento es libre estoy mostrando al cerebro que aquí no roban coches eso es el mensaje ¿con qué tipo de trabajo fisioterapéutico lo puedo hacer? yo creo que puede llegar a esto con muchísimos factores el cuerpo es un sistema y el sistema responde a diferentes procesos terapéuticos y el proceso terapéutico se adapta a cada paciente simplemente aquí la imagen eso es la técnica de inducción miofascial profunda hecha en el antebrazo la presión aplicada por el terapeuta genera un movimiento este movimiento se produce en relación con deslizamientos en todos los planos faciales aquí lo tienen en el cadáver y es absolutamente registrable en la persona viva por ejemplo con un ecosenograma aquí lo tienen gracias Javier fíjense aquí es lo que ocurre durante la técnica cuando aplicamos todo el tratamiento por esa razón yo quiero regresar a esas tres letras mágicas investigación muy bien pero por favor también innovación hoy en día no usamos los teléfonos con el disco el mundo es diferente por eso hacer la polea y la rueda del hombro es como usar el teléfono con el disco por favor piensen que es lo que ustedes quieren hacer muchas veces buscamos una respuesta en una estructura una imagen con una resonancia o con una radiografía porque queremos ver algo muy cuantificado y pensamos que una hernia discal es lo que realmente produce en el paciente el dolor y eso es yo creo que y eso es ya verdaderamente la última diapositiva con el siguiente mensaje no es la duda la que vuelve loco sino la certeza si yo miro una imagen como esta aquí todo está claro está claro quién está con quién qué significa innovación mirar lo mismo pero del otro lado muchas gracias por su atención